Música ¿Qué pasa? En el que me dé yo no tengo esa parte O sea, yo a la X ¿Qué valores te puedo dar? Los que me dé La gana Los que me dé la gana Yo os puse estos aquí Pero yo a la X le puedo dar los valores que yo quiera Cuando te encuentro la X La X vale 1 Y la Y no vale 1, Candela Que tú lo has puesto en el 1 La Y vale 1 y medio Es el puntito que está donde? En medio de 1 y de 2, ¿no? ¿Lo ves ahora? Entonces, el 1 vale 1 y medio Por lo tanto está ahí El siguiente punto El 3 vale 4 y medio El 3, que lo representa a 2 Y ahora Si la X vale 5, ¿cuánto vale la Y? ¿A dónde le tengo 5? Al 7,5 Este es el 8 Este es el 7,5 Y para ir igual a 0 La Y vale 0 Los valores de la X los inventáis ¿Y cuánto es 1 más o menos? 5, lo he hecho ya 5, 5 Con esto es lo menos 5 3 y 10 Venga, y ahora tienes que hacer la barrita 6, 7,5 6, 7,5 4, 5 5, 6, 6, 7,5 Gracias.